Mmm, el agua de coco, una de mis bebidas favoritas y no solo es refrescante, sino que tiene muchos beneficios para la belleza y la salud. Y mientras yo me mantengo hidratada con esta agüita de coco, pues aquí le dejo un súper tratamiento que lo vas a usar antes de lavarte el cabello. Y este cabello así, hermoso, como me lo ven hoy, pues hoy mismo me lo puse y con el que quedó, pues me lo estoy tomando. Claro está, si tú puedes conseguir el agua de coco natural, que sea directamente desde un coco, pues muchísimo mejor. Y ya saben, todos esos producticos que tenemos en la cocina, pues no pueden ayudar mucho. Pero sin más, pues aquí lo dejo con este súper tratamiento hidratante para el cabello reseco en base de agua de coco. Aplicar en el cabello seco antes de el shampoo. Procura empapar tu cabello completamente desde las raíces hasta las puntas, ya sea virtiéndotelo en el cabello, como mejor te parezca. Yo utilizo diferentes cosas para que todo el cabello esté bien empapado y me enfoco también muy bien en los rayitos, ya que esto tiende a estar un poco más reseco. Hoy lo único que hago es envolver mi cabello y dejarlo por 20 minutos, mientras aprovecho para contestar sus mensajitos en Facebook, en Instagram y en Snapchat. Si no me sigues, te invito a que lo hagas. Y nada chicas, ahora que mi cabello está hidratado por dentro y por fuera, pues yo las dejo. Espero que este videíto pues les sea de mucha ayuda. Si tratan este tratamiento para antes de lavarse la cabeza, pues por favor me hacen chat en mis redes sociales para yo ver sus fotos y sus resultados. A este tratamiento, pues bueno, ya sabes que tú le puedes hacer sus variaciones con respecto a los aceites. No olviden suscribirte, comentar y compartir este video con tus amigas Pajo Noir o con el cabello lacio, pero que lo tengan muy seco. Porque no hay que tener el cabello reseco con todos estos ingredientes que tenemos a la mano. ¡Saludcita!